hola buen día vamos a empezar a hablar ahora de determinantes si determinantes de una matriz cuadrada fíjense lo que está expresado acá el determinante de una matriz a va de las matrices de n por n reales n filas y n columnas de números reales a los reales puede haber matrices de complejos de otras cosas pero nosotros vamos a hablar de matrices en los reales yo estoy siguiendo tratando de seguir al pie de la letra esta hoja que es parte de la práctica son las reglas básicas que hay al principio de cada práctica a partir de ahí voy a ampliar un poquito algunos conceptos bueno lo importante es que si yo a una matriz calculo el determinante voy a obtener un valor un único valor si es como si fuera una función una aplicación una transformación lo que ustedes quieran llamarlo básicamente una función una relación funcional como la defino la definición es bastante engorrosa la pueden buscar por ahí tiene que ver con todos los productos que yo puedo hacer con los elementos que no repitan una fila una y una columna y con con la suma de esos productos sí pero es bastante bastante difícil de ver y de entender así que nosotros vamos a explicar cómo se calcula y a partir de ahí tratar de entender algunas propiedades sí bueno primero yo puedo escribir así determinante de a o determinante con dos rayitas pero esto se puede confundir con el módulo no es el módulo de un vector ni la norma es el determinante yo voy a tratar de usar esta nomenclatura y digo si la matriz a es a 11 a 12 a 21 a 22 esta es la matriz el determinante de a es igual acá pongo las dos rayitas porque queda claro que esto es una matriz no hay dudas pero si hubiera puesto las dos rayitas y la también estaría bien bueno el determinante de esto cuando es de 2 por 2 es simplemente el producto de esta diagonal a de los elementos de la diagonal a 11 por a 22 menos a 12 por a 21 esa sería una primera definición si más que definición es una forma de cálculo muy bien y qué pasa si a no es de 2 por 2 qué puedo hacer vamos a suponer que a es esto cómo puedo hacerlo bueno el determinante de esta matriz a va a ser un desarrollo vamos a hacerlo por lo que se llaman los cofactores la idea de cofactor se basa en algo que se llama el menor menor de una matriz que es el menor y j menor de un elemento de una matriz o menor si de un elemento de una matriz supongamos que y es el número de fila y j el número de columna el menor del elemento 1 2 de este es lo que me queda cuando yo elimino esta columna y esta fila me queda una matriz bueno el determinante de eso es el menor por ejemplo el menor 1 2 es igual al determinante que queda de eliminar la primera fila y la segunda columna me quedaría a 2 1 a 2 3 a 3 1 a 3 3 yo tapo la primera fila y tapo la columna al medio me quedan estos dos y estos dos eso sería el menor es un determinante de una suma matriz el menor 2 3 cuál va a ser y tengo que eliminar la segunda fila y la tercera columna me queda el determinante de a 1 1 dije segunda fila tercera columna a 1 2 a 3 1 a 3 2 ¿si? ahí está bueno 3, si estos determinantes, estos cálculos sea lo que sea a 2 1 por a 3 3 menos a 2 3 por a 3 1 eso es el menor de ese elemento y el cofactor el cofactor surge de tomar el menor ij tal que sea y multiplicarlo por un menos 1 que va alternando su signo que es un factor que se puede obtener como menos 1 a la i más j acá empieza empieza a marear un poco esto a menos que yo se que yo que yo sepa de que estoy hablando y que yo esté acostumbrado a esta nomenclatura acá el principiante el que empieza se marea y es normal y razonable yo no voy a usar aquello lo voy a explicar pero de ahora en más no lo voy a usar bueno yo tuve que definir qué es menor y qué es cofactor para poder calcular el determinante de este miren cómo voy a calcular el determinante de esto voy a elegir una fila cualquiera o podría ser una columna voy a elegir esta fila y digo el determinante de A va a ser igual a los elementos de cada uno de estos elementos de la fila multiplicado por los cofactores y sumados por eso lo estoy desarrollando por esta fila va a ser A11 si empiezo con un signo más o sea que lo voy a tomar positivo más A11 por la matriz que me queda de eliminar esta fila y esta columna A22 A23 A32 A33 pero y para qué tanto lío con el cofactor y el menor y todo eso bueno esto es el menor y acá yo tengo metido ese cofactor ese menos 1 a la 1 más 1 a la I más J menos 1 a la 2 es 1 positivo o sea yo no voy a andar haciendo esas cuentas yo voy a decir empiezo con un más y voy más menos más ¿sí? ahora voy con el segundo elemento ya le pongo un menos que no es caprichoso este sería A12 este menos surge de tener menos 1 a la 1 más 2 1 más 2 1 más 2 pero yo directamente hago más, menos, más, menos, más, menos y así sigue ahora sí viene el menor de este elemento que sería A21 A23 A21 y A23 elimino esta columna y esta fila A31 A33 A31 y ahora salto al próximo más nuevamente este más sería el menos 1 a la acá va el 1, 3 a la 1 más 3 por el determinante que me queda eliminando la fila 1 y la columna 3 A21 A21 A22 A31 A32 si yo hago esas cuentas ya tengo el determinante ¿cómo? desarrollando cada una de estas es un plomo sí, pero es lo que hay que hacer me queda A11 por 3 3 menos 3 por A 3 2 menos A12 por A11 A11 En los primeros ejercicios piden desarrollarlo por fila por columna etc fíjense que si yo hago la distributiva esto por esto, esto por esto este por este, este por este y así siguiendo en cada término que a mí me quede voy a tener algún elemento lo voy a hacer, miren, fíjense aunque sea un poquito pesado, tedioso, tengan paciencia A1,1 por A2,2 por A3,3 menos A1,1 por A2,3 por A3,2 menos A1,2 por A2,1 por A3,3 más A1,2 por A2,3 por A3,1 más A1,3 por A2,1 por A3,2 menos A1,3 por A3,1 si ustedes miran bien cada término de este determinan de estos, de esta expresión tiene algún elemento de la fila 1 alguno de la fila 2 y alguno de la fila 3 no hay uno que no tenga ninguno de la fila 1 o de la 2 cada término tiene algún elemento de alguna fila y algún elemento de alguna de las columnas y eso es importante, van a ver para qué bueno y si tuviera una matriz de 4x4 mucha paciencia armo la matriz y empiezo a desarrollar por fila o por columna por cualquier fila o cualquier columna y lo vamos a hacer en un par de ejercicios más adelante y hago todo este desarrollo voy haciendo esto con paciencia no hay otra historieta es la forma más segura vamos a ver algunas propiedades ahora una propiedad fundamental es esta el determinante de una matriz es igual al determinante de su transpuesta eso podríamos decir que está basado en el hecho de que si yo hago la transpuesta de esto el producto de A32 por A23 es lo mismo si conmuto si doy vuelta a los factores el orden de los factores no altera el producto pero esto es tan importante ¿por qué? porque las propiedades que voy a definir ahora yo para filas también son aplicables para columnas por esto miren esta otra propiedad si B si una matriz tiene alguna fila que es toda nula toda con ceros entonces sí o sí el determinante de B vale 0 ¿por qué? porque como yo vi recién en el determinante en todos los términos hay por lo menos un elemento de de cada fila ¿si? de la fila 3 de la fila 2 perdón acá hay uno acá hay otro acá hay otro bueno búsquenos ustedes si yo tengo un elemento que es 0 en cada término la suma me va a dar 0 ¿m? y si tengo una columna con ceros por ejemplo si yo tengo así el determinante de 3 0 0 0 0 0 0 3 0 2 esto también es 0 ¿por qué? porque tengo una columna que es 0 ah pero la propiedad era para filas bueno si yo busco la transpuesta de esta tiene toda una fila 0 y por esta propiedad eso vale 0 la otra propiedad dice que si la matriz es una matriz triangular superior o inferior el determinante de esa matriz va a ser el producto de los elementos de la diagonal principal C1 1 C2 2 C3 3 ¿sí? hasta ahí bueno ahora vamos a hacer un voy a hacer una pausa y en el próximo video vuelvo sobre estas propiedades que son las que debo aplicar más adelante que son las que debo aplicar más adelante